Por acá, profesor, buenas noches para Sintonía Alba Rayos. En relación con la pregunta anterior y de cara a la próxima ventana de pases, ¿el rendimiento de Leandro Venegas, de Darío Lescano, le hacen quizás pensar en la posible contratación de un centro delantero? Bueno, hoy no tenemos cupos de extranjeros, nosotros creemos que ellos dos y otros jugadores tienen que levantar el nivel, por eso tampoco están jugando, uno porque a lo mejor estuvo parado por lesión y el otro porque no tiene a lo mejor tantos minutos, tiene minutos, porque a lo mejor necesita mejorar su nivel y él lo debe saber. Nosotros trabajamos con cada uno y ponemos en cancha lo que vemos que en este momento está mejor o que le hace, digamos, aportan su característica al equipo. Yo espero que tanto ellos dos como los demás jugadores que estuvimos hablando puedan levantar el nivel y ser los mejores de acá hasta que termine la temporada para ayudar al equipo a conseguir los objetivos. ¿Qué tal, profe? Acá, Yerco 5.8.